Yo soy mexicana y me gustaría saber algunas cosas sobre las fiestas de la primavera en China. Lo primero es por qué los chinos dicen que se termina la fiesta de la primavera cuando se celebra el Día de las Linternas. Es una tradición porque se terminan todas las fiestas en este día. Yo creo que se dice que es en febrero 5 de año 2019, por este año. Sí, sí. Ok. Entonces, hasta que llegue a la fin de la temporada, la gente se reunió de la tarde. y es muy raro. Así que desde este punto de vista, llegamos a este año. Es un año perfecto. Si hablamos de un año siguiente, es un año nuevo. Es un año nuevo. Es un año nuevo. Gracias por ver el video.